Bienvenidos a mi canal, La Salvadoreña, quiero contarles que este día me fui a vagar, el día domingo, acabo de terminar de ver el en vivo de la quesalteca que preparó un chaumín al estilo salvadoreño, quedó rico, pero como eran tantos los cipotes que estaban en el live, me tocó poquito, no me llené, así que ni modo, me tuve que venir aquí a un restaurante mexicano y les voy a contar algo. Yo nunca he probado el mole mexicano, nunca lo he probado y miren entre los caldos y sopas lo que hay, mole mexicano dice ahí que vale 6.99 de dólar y es con pollo o con carnita, así que para mí va a ser la primera vez que voy a probar el mole, así que voy a probarlo a ver que tal me va y yo les cuento cipotes, ok? Así que quédense aquí conmigo para ver cómo me va en la primera vez que voy a probar el mole, el pozole mexicano, porque el mole es otra cosa, pero yo voy a probar aquí el pozole mexicano, lo voy a pedir con pollo. Quiero contarles qué restaurante se llama Las Fajitas y está aquí en la Universitaria Norte. Voy a pedir señorita un pozole mexicano, pero con pollo. ¿Con pollo? Sí. Por favor. Pues les voy a contar, miren las servilletas, las sirven así en bolsita, ya no las ponen en un depósito normal, pues sí, donde todo el mundo podía tocarlas. Entonces, tus tenedores los sirven así con bien tapaditos, bien selladitos y las cositas estas son de papel, de papel, de papel, ¿ves? Así que son desechables, las ocupo yo y pues a la basura y eso me gusta, que mantienen bastante las medidas de bioseguridad. Tras, te toman la temperatura, alcohol es él y si estás bien, pues vámonos para adentro, de lo contrario, no te dejan entrar y ahorita yo estoy todavía puesta con la mascarilla porque te dan la indicación de que te la tienes que quitar hasta el momento de consumir los alimentos. Está poca gente, así que pues a disfrutar se ha dicho esta vez, mi primera vez con el pozole mexicano, si potes. Qué bonita la decoración, así al estilo mexicano. Miren, si potes, aquí ya me trajeron el pozole, miren qué rico se mira esto, esto tiene una buena pinta. Voy a probarlo por primera vez, así que me acompañan, lo voy a acompañar con una limonada y aquí mi amor pidió una cosa bien rica que no sé qué es, pero se mira bien rico. Así que pues voy a probarlo, así que voy a probarlo, así que voy a probarlo, si potes a ver cómo me va en mi primera vez, probando pozole mexicano de pollo. Se mira rico. Se mira rico. Se mira rico. Se mira rico. ¡Está rico! ¡Celoso! ¡Celoso, está listo! ¡Está rico! Saludos a todos los mexicanos que ya veo que su cultura culinaria es deliciosa. Es la primera vez que yo pruebo el pozole mexicano y eso que tengo varios amigos mexicanos que viven aquí en El Salvador. Pero los chuecos nunca me han invitado a comer pozole y me tuve que venir a un restaurante a probarlo. Me sacó los mocos del chile. ¡Está caliente y casi poté! ¡Está caliente! ¡Está caliente y está chiloso! ¿Cuál es el que más pica? ¿El que más pica? ¡La macha! ¿Este? ¿Qué es? ¡Ese es la macha! ¡Este les voy a enseñar a ustedes! ¡Este! ¡La macha picante! ¡Este es el que le puse! ¡Está chiloso pero rico! ¡Este! ¡Este! ¡Así que! ¡Saludos a la macha de mi amiga Pati Mizar! ¡Eye! ¡Consté que ya dice esto! ¡Porque nosotros la fregamos de cómo habla! ¡Saludos a todos mis amigos mexicanos! ¡Gracias por su cariño! ¡Gracias por su amistad! ¡Gracias por su apoyo! ¡Y pues! ¡En honor a ellos comiendo mi primera vez! ¡Posole americano! ¡Gracias por su amistad! ¡Gracias por su amistad! Es a esta receta. ¡Muy fuerte abrazo a todos mis amigos mexicanos! Saben que de parte de la salvadoreña hay un cariño especial para todos ustedes. Dios los bendiga siempre y recuerden que a este es su canal y son siempre bienvenidos. Nos vemos pronto. ¡Salud!